La novia, ¿verdad? De verdad, porque hay unas cartas novedades de la novia o al menos no las veremos aquí y la novia debe estar con el deseo de saber que quiere el esposo y va usted desde luego a mucho dinero para prepararse al estudio y en el capítulo 5 de Primera de Corintios anoche en el sermón en lo que vimos el Señor empezó a dar algo pero hoy queremos entrar en detalles minuciosos en detalles, si dijéramos, hasta meticulosos porque hay corrientes, digamos, discutidoras de verdades bíblicas que el Señor está descubriendo el día de hoy entonces estén al listo ahí Primera de Corintios capítulo 5 y quiero decirles que las cartas que vamos a leer y me refiero a las epístolas son las cartas a la novia la iglesia preparándose para las bodas y el amado optó en ausencia por el método de las cartas desde luego, como él está en posibilidad de hacerlo tampoco descartó las visitaciones espirituales a la novia, es decir, visitarla con su presencia y también las palabras de amor en la adoración, etc. pero vamos a concretarnos al estudio de las cartas yo creo que una carta bien escrita a la amada dice más que desde luego que alguna palabra suelta aunque el amor se expresa de mil maneras pues en la carta una de las cartas la carta a la amada de Corinto a la que temporalmente o ocasionalmente estaba en Corinto pero que va la carta dirigida en todos los tiempos a los que estamos en cualquier lugar invocando su nombre como novia y futura esposa entonces la carta a los Corintios es una una instrucción o sea, un instructivo para decirle a la novia cómo reunirse cómo ordenar el culto que presentó su amor y toda su toda su sapiencia a la novia y dice que vamos a saber todo pero ahora como no lo sabemos entonces nos dice nos anticipa lo mejor en el capítulo 5 vamos a girar alrededor del verso 5 porque es un punto muy muy importante sobre todo que se vaya que se vaya en videocassette a las distintas partes que estamos administrando y enseñando en donde desde luego vamos a ver otras cosas pero va a girar alrededor del instructivo puede una persona óigalo bien óigalo bien el planteamiento primero porque de ahí depende lo que va a venir puede en realidad una persona siendo parte de la iglesia caer tan hondo en el pecado apartarse tanto de Dios como para como para permitir el Señor que el enemigo le tome su cuerpo y aún le invada el alma respetándole su espíritu será posible eso bueno hay gentes que dicen que no y hasta hacen revoluciones teológicas que no que el convertido es intocable que el convertido es un santuario que el convertido es inmaculado ya casi dicen sin pecado poco falta que digan sin pecado original y eso no es verdad tenemos que ser francos es más tan no es verdad que usted y yo lo sabemos por experiencia personal somos malos a veces yo encuentro descripciones como esta en una de las cartas cuando define lo que es el amor en la carta a los romanos cuando define lo que es el plan de redención y dice no hay justo de alguno no hay quien busque a Dios no hay quien satisfaga a Dios y lo y lo describe que tenemos veneno en la lengua que tenemos un corazón leidoso etc entonces rápidamente nosotros que somos muy acomodados decimos si ese es el corazón del impío así es así es y hasta nos atrevemos a decir así era yo pero no será que todavía hay algunos algunos visos de eso no será que todavía el corazón es malo hermano y no será que todavía el corazón nos inclina a lo que antes hacíamos y no será que más que lo único a veces que cambia porque la naturaleza vieja queda no será que lo que cambia a veces es que ahora lo hacemos de otro modo no será que ahora huimos del pecado pero todavía el pecado nos puede acorralar no será que estamos en un proceso yo digo que sí o sea que el corazón del hombre es mal por naturaleza y la naturaleza de bajeza no ha sido quitada ¿cuántos saben eso? ¿qué día va a ser quitada? el día que nosotros seamos glorificados mientras ese momento llega tenemos que luchar con una naturaleza recaminosa con una lengua ágil no para elogiar precisamente sino para otras otras cosas yo diría que vamos a plantear una tesis a la luz del capítulo 5 de 1 Corintios si es posible a un cristiano caer tan hombro en el pecado como lo vemos en el capítulo no serán puertas suficientes para que Satanás golpee a un cristiano hasta penetrar en su cuerpo o a lo menos hacer estragos en su cuerpo y queremos dejar establecido que nunca hemos enseñado acá que un cristiano puede ser totalmente o decir poseído en el sentido de que la palabra definida como posesión es dominio total nos han pregiversado los términos entonces tenemos que definirlo en un cristiano no puede haber una posesión total por la sencilla razón que su espíritu es respetado definitivamente hasta el día de la reducción es un huerto sellado y lo vamos a ver a la luz del capítulo precisamente por eso el señor me dio el llamado de ver este capítulo que anoche sobre él predicamos el señor me insistió ahora estúdialo con con los discípulos porque aquí viene gente más interesada todavía de la que está en la noche en la noche pues algunos se duermen entonces dice dice acá acompáñenme ya en el capítulo 5 y vamos a dejar después jugar a preguntas en el verso 1 del capítulo 5 se habla de que se puede caer tan en el pecado de parte de un cristiano porque excuso decirle que el susodicho personaje que afortunadamente no está aquí su nombre es un cristiano se puede caer tan hondo como a veces no se cayó en el mundo bueno yo no sé cómo lo toma usted pero lea conmigo de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y al final del capítulo en el verso 12 se está hablando de que aquí se está juzgando a uno de adentro a uno de adentro es decir un cristiano no sé si queda claro eso entonces dice fornicación y tal y tal fornicación cuando aún se nombra entre los gentiles digámoslo en otra palabra cayó en este hombre en un pecado tan profundo que ni siquiera los impíos entre los impíos se ve mucho o al menos aquí dice ni se nombra como que hay honorabilidad en ciertos ciclos y no se hace eso tanto que alguno tiene la mujer de su padre su madrastra al incesto ahora claro ustedes notan aquí que no se está refiriendo solo no se está refiriendo solo al incesto se está refiriendo a los fornicarios de la iglesia o en la iglesia y algún incestuoso me está explicando no no déjalo seamos honrados en leer la palabra no 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 querramos ser más disimuladores hermano definitivamente se está diciendo aquí que no es escaso el pecado dentro de los cristianos hasta el grado de que en algunos casos se llega a pecados tan profundos mayores que ni siquiera se pueden nombrar entre los gentiles nos asusta eso a mi me pone un poco perplejo de entrada ¿no? entonces que ventaja de allá afuera para acá adentro entonces ¿qué se ganó? eso nos deja la puerta despejada para pensar que si nosotros no recurrimos constantemente a la rendición y a tomar la mano de Dios y a estar continuamente prendidos de su de su comunión nosotros podemos caer al grado que dice la escritura puede hacer que sus finales sean peor que sus principios y puede decirse con el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de Galacia que que terrible como es posible que habiendo empezado en el espíritu terminéis en la carne bueno estamos planteando que es posible haber empezado muy espirituales y haber llegado a ser tan carnales pero tan carnales que cualquier pecado cabe bueno es un detalle el otro detalle al principio va a parecer negativo esto pero es necesario poner el fondo ¿no? el otro detalle es que no solamente era un pecado profundo el destincestuoso sino que era un pecado continuo se había es cierto se habían parado el destincestuoso y los fornicarios se habían amparado en la flojedad de los ministros en la en la tolerancia de la iglesia ¿estamos de acuerdo? hermanos hermanos yo creo que tenemos conforme que venga el señor tenemos que ir apretando el tornillo o la cuérdica para ser más y más y más intolerantes al pecado ¿por qué? porque la tolerancia trae crecimiento de pecadores pero entendámonos tolerancia o intolerancia al pecado no quiere decir obligar a la gente a hacer como nosotros decimos pero si quiere decir que puede decírsela a una persona a una persona y usted si no entiende si no hace caso váyase de la iglesia no nos esté haciendo mala propaganda fuerte ¿verdad? decirle a una persona mire venga acá persona venga acá mire ya se le ha amonestado ya se le ha indicado ya se le ha dicho cuál es la voluntad de Dios ya sabe usted qué es lo que tiene que hacer y no lo hace tenga la bondad de no venir más a nuestra reunión por favor quédese en su casa con seguridad que enojado va a decir pues me voy y te va te larga ¿no? eso puede suceder hermano y sería eso preferible y no estarlo adornando con la esperanza muchas veces que algún día se va a normalizar yo sí creo en la en la amplitud en el sentido de dar las oportunidades bíblicas las oportunidades bíblicas son en cuanto una persona esté en pecado o amenaza entrar en pecado o declaradamente esté en pecado no señalarlo no verlo de menos nada ni cosa que se parezca sino llegar con la persona en lo personal solo él y la otra persona y decirle mira eh no sé que estás en tal cual condición no está bien yo sé que no te va a gustar lo que te voy a decir yo me estoy diciendo cuando es un miembro un miembro común de la iglesia ahora cuando es un ministro está el ministro de la obligación y entonces decirle porque le puede decir el otro bueno y usted que bueno pues yo soy el ministro aquí como que un alumno le dijera a la maestra ¿y por qué me quiere calificar usted? porque eso es de maestra ¿no? amén entonces llegamos es es entonces es cierto lo que estoy diciendo como que la escritura la santa biblia como que nos conoce ¿verdad hermano? me da la ligera impresión que como que nos conoce muy bien como que el que nos fabricó sabe donde puso las piezas gloria a Dios ¿cuánto es la gloria a Dios? gloria a Dios y usted sabe que nadie puede arreglar mejor un auto que el que lo hizo muy bien vosotros verso 2 estáis envanecidos este es un exceso de tolerancia estáis envanecidos no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado ese del medio de vosotros está risidiza está risidiza con ese pecadorazo ahí hermano los líderes imagínense por supuesto que se entiende que son líderes que sabían en que pecado estaba ok hay gente que puede aparentar y uno puede ser sorprendido porque no es infalible ¿no? pero cuando una persona sabe que el otro está en pecado como este en pleno pecado no puede darle día y estar en comunión sin decirle a solas estás mal si tú no te enderezas vas a perder mi compañía no es posible que el otro le diga a mí también me interesa tu compañía pero hay que hacerlo segundo paso que tenemos que dar para no caer en la en la en el envanecimiento del verso 2 es llevar uno o dos testigos con la persona y decirle mira yo no te hablé solo te vas a perder en el pecado vas a hacer vas a hacer escarros en tu vida delante de dos hermanos mira yo te amonesto enderésate nórmate y sigue en pecado el otro el otro paso es hacerlo ver a la iglesia es decir a los dirigentes de la iglesia un lado está está en pecado comprobado ya le hablamos personalmente ya le hablamos con testigos ahora lo ponemos en conocimiento de ustedes ¿qué van a hacer? entonces llamar al fulano última oportunidad ya ante el gobierno de la iglesia y si ahí no se norma me parece que es en el evangelio de San Lucas en el capítulo Mateo 18 Mateo 18 en ese capítulo están estos pasos que estoy hablando entonces si no se norma échenlo de la iglesia ustedes saben que hay gente que discute sobre disciplina en la iglesia no dice el hombre no debe tomar disciplina porque va a juzgar eso solo a Dios le toca Dios juzga a los de afuera los de adentro los ministros deben juzgar eso dice el capítulo 5 bueno entonces sigamos no se embalezca porque no no es de presumir no es de sentirse muy bien el que haya pecadores y redentos dentro de las filas de la iglesia más bien ese debiera ser quitado del medio de vosotros quítalo ya lo dijimos debe ser una ese quitar no es que cualquiera puede quitar no es que un hermano le va a decir al otro te saco de la iglesia no me siento no es decir no tiene que tomar acción el cristiano sino el cristiano debe seguir el orden que ya dijimos llevarlo hasta el gobierno y ahí dirigir el asunto y el gobierno de la iglesia el ministro los ministros tomar autoridad para decir queda usted excluido de nuestras reuniones téngalo por ético es decir por de otra raza de otra especie fíjese que coge esa cosa dura ¿verdad? en el verso 4 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu ahí está el ministerio de Pablo el ministerio en ausencia o sea la cobertura ministerial Pablo no estaba ahí pero cubriendo con su autoridad respaldando a los ministros locales para que los ministros locales hicieran la tarea que Pablo no podía hacer porque no estaba presente eso es delegar autoridad ministerial en otro como que era como que era era privilegio apostólico pero Pablo lo delegaba ¿amén? no dice háganlo mejor dicho no la iglesia lo hacía aisladamente sino bajo el control apostólico eso es en el cuadro usted lo ve bien claro ahí no sé si lo ve bien claro pero yo lo veo claro muy bien entonces dejen las preguntas para después apúntenla si quiere porque no vamos a a pasar si no entendemos las cosas en el 5 ahora viene el versículo clave el versículo clave para explicar cómo es posible que habiendo bajado tanto en el pecado el Señor le permite para un cortamiento o para un una entrega de tales dimensiones a Satanás que pueda llegarse hasta la muerte física note hermano que el entregar a Satanás de acá en el verso 5 es un entregar de cuerpo ¿estamos de acuerdo? ¿qué implica y aquí es donde viene la parte interesante ¿qué implica que un cuerpo sea dado a Satanás? usted sabe que el cuerpo es el instrumental del alma usted sabe que el alma se expresa y se nutre a través de los sentidos entonces ¿qué es para el alma ya no para el cuerpo? ¿qué es para el alma que un cuerpo esté en manos de Satanás para con el permiso para Satanás de hacer estragos hasta matarlo hermano para mí es bien sencillo entender esto eso quiere decir que aunque el Espíritu Santo está ahí o no está puede haber paralelo trabajo de Satanás por órdenes divinas o por favor después de terminar la exposición alguien me explica si hay otra explicación veámoslo que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne ¿cómo podrá destruirse una carne hermano? literalmente pues podrá destruirse por enfermedades ahí tenemos ya enfermedades dentro de un cuerpo de un ungido de un cristiano ¿cómo puede destruirse la carne además de enfermedades? por medio de cárceles al alma obsesiones a la mente bombardero a la mente a la conciencia acorralamiento y ustedes saben que a veces hay enfermedades más tremendas del alma que del cuerpo ustedes saben que a veces se sufre más con un golpe en el alma que con un golpe en el cuerpo Job casi llegó a desesperar llegó a maldecir el día que nació llegó a sentirse tan miserable que no quería ni la vida porque su cuerpo sin que le tocaran la parte espiritual había sido entregado a Satanás ¿cómo vamos a hacer para dilucidar? a veces hay mucha discusión ustedes van a oír mucha discusión la están oyendo sobre todo si sintonizan ciertos programas de evangelistas internacionales gente sin experiencia con una gran experiencia evangelística pero se meten a otros ministerios que no les han dado y entonces empiezan a decir que no es posible que esté en un cuerpo el Espíritu Santo y en un cuerpo una obra de Satanás y la enfermedad de quien es hermano obra de quien es ah y usted conoce ungidos enfermos ¿sí? ¿y cómo puede ser eso? si la tesis de estos señores fuera verdad ¿cómo es posible que un ungido pueda estar tirado con una enfermedad un hombre ungido como Emeas tirado ocho años en una cama paralítico? ¿cómo es posible? ¿será que el Señor quiere que su ungido esté paralizado? sencillamente tenemos que admitir que es un laboratorio el cuerpo tenemos que admitir que depende a qué nos vamos a rendir para ser elevados exaltados por el que nos hizo y el que nos llama y el que nos invita o hundidos por permisión de Dios diciendo entreguenlo a Satanás que le destruya la carne que lo haga pedazos para a fin de que no llegue a ser miseria su espíritu conservado aún con la entrega a Satanás de su cuerpo conservado para el día de la redención este proceso entonces no es para destruir el espíritu de nadie cuando una persona le invaden demonios en su cuerpo no es para destruirlo es para darle una lección es un azote un chicote ¿para qué? para que eso es y sea preservado para el día de la redención que sabroso se siente en el base bíblica para decir estas cosas porque yo estoy interpretando el verso 5 usted no sabe no me puede acusar que estoy imaginando aquí está bien claro determinado pecador dentro de la iglesia uno que más adelante en el segundo en segunda de corintios fue reintegrado a la iglesia uno que no no llegó a ser cortado y que si no se enderezan lo matan lo matan si hubiera dicho en la segunda de corintios ya ven ustedes como murió un lano pero lejos de eso dice ahora dice ya no ya no lo vean tan mal ahora ahora traten de restaurarlo porque ya ya entendió ahora ya viene de regreso zarandeado y todo parchado pero ahí viene ahora ayúdenlo dice ayúdenlo y ojalá que alguien me buscara la cita del segundo de corintios no la tengo tendría que leer todo el segundo de corintios ahí está en donde fue restaurado el hermano del capítulo 5 2-7 muchas gracias hermano segundo de corintios 2-7 lo leemos porque para que vea usted que este si era un cristiano que regresó segundo de corintios 2-7 leemos dice así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de mucha tristeza de mucha de demasiada tristeza es decir una persona que se reintegra una persona que viene estropeada ahora si hay que ayudarle ahora si hay que hay que tratar pero no en la ida sino en el regreso en la ida no le de sándwiches al pródigo no le consiga trabajo al pródigo porque lo que Dios quiere es llevar al pródigo hasta la posilga no trate de evitarle la posilga al pródigo porque ni Dios te detiene cuando quieres ir a la posilga ni el padre del pródigo detuvo a su hijo y sabía para donde iba a la posilga entonces no tratemos de detener el proceso de Dios para hacer recapacitar a una persona pero eso sí cuando venía de regreso el padre le dio todo le dio todo pero si le da ayuda le manda un telegrama le da cerca de la posilga no en la posilga porque en la posilga fue donde recapacitó pero antes de la posilga le mandó un telegrama papá me quedé sin fondos y allá va el papá con un cheque todavía estuviera esperando el hijo pródigo hay que dejarlo que vaya y se estrelle la circunstancia que pruebe a lo menos a lo menos ese fue el método con el hijo pródigo ¿verdad? bueno ¿qué más podemos aprender aquí hermano? hay mucho hay mucho pero yo querría insistir en que usted analice le dé vueltas lo ponga de cabeza o se ponga de cabeza o como sea al verso 5 a ver ¿qué más le saca? a ver si tiene otra explicación a ver ¿por qué quedó este verso ahí? y usted sabe hermano que a cambio del caso del incestuoso este hay cortamientos de ungidos como en el caso de Adanías y Zafira fue un cortamiento rápido sumario cayeron ahí en plena congregación no hubo espera seguramente ya habían habido amonestaciones seguramente ya habían habido antecedentes no lo sé pero el caso es que ahí no hubo no hubo dilación o fue sencillamente para poner un caso de escarmiento o que alguien dijo es posible que así sea dijo porque si no si no fuera así que el señor lo hace lo hace siempre las iglesias se quedarían vacías llegarían todos a la iglesia y pum cayó uno por allá pum cayó otro por allá pum cayó otro por allá pum cayó otro por allá porque quien puede decir yo no puedo caer pero como el señor tiene misericordia y ahí solo mostró que si puede votar a la gente quebrar a la gente pero no lo hace como que dice pongan sus barbas en remojo como quien dice miren lo que le pasó a la niña así safira pero no está diciendo va a pasar todos los días no tenga pena no va a pasar todos los días pero puede haber un día que pase y el señor quiere dejar establecido que el tiene muchas maneras de disciplinar muchas maneras de normar muchas maneras de llevar a sus hijos por el desierto a través de las serpientes ardientes a través de los grandes peligros a través del demonio que acecha y hay un un dicho bíblico no veis lugar al diablo eso quiere decir que el cristiano está siendo visitado no para ser saludado por satanás continuamente como el león rugiente ahora yo quiero que usted lo note hermano solo la misericordia de Dios y el cuidado de Dios hace que el león rugiente no coma carne todos los días porque no tendríamos alguna alguna carnita que darle cada día al león rugiente ¿verdad que sí? pero Dios no lo permite Dios no permite que el león entre pero ¿qué es lo que hace un león rugiente? cuando le dicen bueno pasa adelante ¿cuántos cristianos hermanos? y eso lo digo no porque fue juicio pero lo digo con respeto a los mártires ¿cuántos cristianos fueron devorados por los leones en los circos romanos? eso fue permisión de Dios en una en un acto heróico de fe y Dios les dotó a ellos según el capítulo 11 de Hebreos para poder ser héroes en el martirio pero también le cerró las quijadas a los leones de Daniel o sea que no es que Dios no pueda hacerlo pero no lo va a hacer según plan nuestro y la fe puede obrar milagros sanidades o preparaciones para el martirio como espera los frutos de la fe son muchos yo no he oído que muchos de nosotros pidamos esos frutos de poder ser mártires mejor pedimos los frutos de poder escapar permíteme Señor poder escapar y claro y cuando escapamos decimos gracias a Dios y si no hubiéramos escapado que sin embargo ahí está en la Biblia ve usted que la Biblia es multifacética usted ve que la Biblia es algo maravilloso cuánto dan gloria al Señor hermanos estamos entendiendo la lección seguimos un poquito más adelante no podemos ser tolerantes con el pecado sencillamente porque es nocivo y un poco de levadura leuda a toda la masa no podemos consentir un pecador sin caer en el peligro de que toda la iglesia afloje su pecado ahora queremos decir algo respecto a una aparente liberalidad que nos está invadiendo digo aparente porque no es la de la escritura la escritura deja una liberalidad regida por el Espíritu pero si una persona no se sujeta al Espíritu dice que estoy diciendo al Espíritu que tiene ¿no? Espíritu Santo entonces va a tomar libertades que el Espíritu no le aprueba y que posiblemente en la iglesia le desaprueben o no le desaprueben pero que definitivamente la escritura le para y el Espíritu Santo le detiene pero lo lo hace y entonces tenemos nosotros las personas que se dan rienda suelta a sus deseos de todo sentido exteriores o interiores sencillamente porque dicen no estoy bajo la ley estamos de acuerdo hermano que no la iglesia en este sentido que estamos leyendo en el capítulo 5 no va a normar obligadamente la vida de nadie no no le voy a decir a usted como a qué hora tiene que salir de casa no le voy a decir cómo se tiene que vestir aunque le pueda decir mire la Biblia dice que no sea muy ostentoso que no sea ostentoso le puedo decir la Biblia dice hermano hermana que no sea deshonesto en el vestido es lo más que le puedo decir ahora quién le va a decir cuál es lo deshonesto y cuál es lo honesto cuál es lo ostentoso cuál es lo no ostentoso el Espíritu Santo da la pequeña casualidad que ahí nomás está entonces si el Espíritu Santo le va a decir cuál es la manera qué vamos a hacer nosotros queriendo obligar a una persona que no ha entendido lo que el Espíritu le dice lo vamos a obligar a ser pariser porque entonces nos va a aparentar una cosa y va a ser otra cosa eso es sencillamente lo que estamos enseñando no estamos enseñando que se puede andar como le dé la gana a la gente bienaventurado el que con lo que hace con lo que aprueba no se condena todo me es lícito más no todo me conviene yo no me dejaré dominar de nada decía Pablo eso es para los que creen que los vicios como no dice ahí de fumar como no dice ahí del pitío de la marihuana entonces no es prohibido ¿cómo que no es prohibido? no está dominado por algo no está esclavizado por algo y dice Pablo yo no me dejaré dominar de nada no todo me conviene lo vamos a ver 6.12 de 1 Corintios todas las cosas me son lícitas no tengo trabas no tengo órdenes exteriores pero no todas me convienen él sabía que le convenía y que no le convenía pero oiga más todas las cosas me son lícitas más yo no me dejaré dominar de ninguna lo que te domines es nocivo ¿quién dice que el deporte es pecado? ¿quién dice que pegarle a una inocente pelota de cuero pobrecita es pecado? ¿quién dice que jugar a béisbol es pecado? un palo pegándole a otra pelota más chiquita ¿quién dice que es pecado? pero si eso te domina está fuera del plan de Dios ¿estamos de acuerdo? cuando no se había inventado el cigarro por ejemplo ¿quién dice que se había pecado echar un poquito de humo a hacer unas chivonitas unas rueditas pero cuando eso ya te domina cuando eso ya te domina pues no estás en el plan de Dios y así pongas todo el alcohol pero es que es una copita pero cuando rojea es muy bonita pero cuando arrastra es muy fea ya cuando te domina hermano podríamos seguir toda la lista y es muy interesante son cartas a la novia porque el Señor quiere que la novia no ande mareada Él quiere a la novia en sus cinco sentidos para que cuando diga sí señor me caso contigo sea consciente hermano que no va a llegar algún día en que no sabe ni cómo se llama gloria a Dios ¿cuánto es la gloria a Dios? ¿estamos de acuerdo? bueno yo creo que ya me extendí lo suficiente como para que demos lugar a preguntas ya tenemos unos minutos espero que tenemos unos minutos vamos a dejar tiempo preguntas después entonces hermano volviendo al al capítulo cinco y quizá tenemos que no quizá tenemos que decir algo de lo que anoche hablábamos de de no caer en el fariseísmo religioso de pensar aparentar ante los impíos ante un impío hermano no se ponga usted en tornar los ojos para que miren que usted es cristiano no haga el ridículo no es así está establecido en el capítulo cinco verso nueve la forma de movernos con los impíos sea natural que está haciendo una barbaridad el impío solo usted no lo correa no lo aplauda pero tampoco le va a pegar un manotazo déjelo ahí si hace un chiste colorado feo seno usted quede ese serio cambie de lugar o que sea o cualquier cosa al natural hermano no le va a presentar un sermón mira te voy a leer un capítulo de la Biblia por lo que acabas de decir que sabe del capítulo de la Biblia tampoco vaya usted a cometer el error de que como es impío y este inmundo no le dé ni la mano porque se contamina y decíamos anoche que hay hermanos que dicen ay hermano fíjese que yo trabajo en un lugar donde son impíos hay ya no aguanto me quiero salir y a donde se va a ir a Marte a la luna o a donde si se va a la luna puede que llegue pero no hay fábrica ni hay trabajo aquí hay trabajo entre impíos y son los mejores empresarios según el mundo son los más que te pueden dar trabajo y vas a llegar tú ahí a quererlo a quererlo convertir de la noche a la mañana no tan ni cuatro horas ni te dan indemnización tampoco porque no está prohibiendo la junta necesaria para la vida cotidiana de los impíos eso lo digo con toda libertad verso 9 no se está prohibiendo al cristiano la junta necesaria obligada no comunión pero punta con los impíos porque para eso sería necesario suprimir a todos los impíos o sacarte del mundo así que cuando llegue el lechero no le pregunte si es cristiano para recibirle la leche pero todo no le va a poner agua no hermano no recibe lo que es aparte la leche aparte es mi comando y aparte es repollo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios no le vas a preguntar cuando vas a solicitar el trabajo señor jefe de la fábrica yo le anticipo que voy a los servicios todas las noches quiero trabajar de noche pero me va a tener que dar permiso martes viernes y además le participo hermano pero no le van a dar el trabajo tampoco no en la solicitud va a poner usted religión ninguna para darse color con el jefe no 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 son cristianos evangélicos como eso ya es cuenta de Dios pero tampoco le están contratando a usted para que desarrolle su ministerio que Dios le ha dado ahí puede que tenga que desarrollar un ministerio ahí pero no lo están contratando para eso usted puede aprovechar sabiamente el lugar donde está como tiene que brillar donde esté pero tiene que cumplir sus obligaciones de trabajo yo he tenido que lamentar que con años que tengo de trabajo acá en la iglesia mucha gente impía se queja de sus empleados cristianos al grado que he tenido que decirle a algunos empresarios pues tenga cuidado con los cristianos entonces así me dijo tal concepto tiene usted me dijo no 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 tal concepto sino que usted tendría que averiguar si realmente es cristiano o no primero tendría que averiguar si no va a poder entonces nosotros hermanos somos conscientes que hay mucha culpabilidad de parte nuestra yo tengo el caso presente ahorita en mi mente de un hermano muy buen hermano que le costó un ojo de la cara conseguí trabajo y lo consiguió hermano y estaba muy contento un trabajo muy bonito y cuando como al mes llegó conmigo y un buen hermano no tengo nada que tacharle aparte de lo que le voy a tachar llegó el hermano y me dijo fíjese hermano que me despidieron ayer mire uno tiene que sufrir por Cristo hermano que pasó le dije hermano tan bonito trabajo que había con usted fíjese hermano solo porque me ponga a evangelizar a los clientes ahí me echaron y después fui a averiguar hermano que él tenía que vender cosas en un mostrador pero bastantes cosas y una empresa bien acreditada bien abundante de gente y no dejaba ir uno sin evangelizar y su tratadito y a veces no le compraban la pie y el patrón dirá pero con todo un momento que estaba ahí orando por uno que le y una vez con todo y pieza se lo echaron para caer que tenía que haber hecho él hermano cumplir con su trabajo y si acaso sabiamente una que otra palabra por ahí que usted sabe que se va a mandar alguna palabra pero no se va a poner usted a hacer eso ni mucho menos pretender que solo puede trabajar y que solo Dios lo manda con gente que no peque yo lo leo no os juntéis con los vernicarios pero no absolutamente con los vernicarios de este mundo que sabia es la palabra es que que equilibrada y entonces dice porque para eso sería necesario para tal en tal caso o sería necesario salir del mundo no juntéis con los avaros con los ladrones con los idólatras pero no con los de este mundo porque eso de eso se compone el mundo es que duro pero que que verdad con orgullosas excepciones con honorables excepciones y cuestionables también más bien os digo os escribí que no os juntéis con el que siendo hermano hace lo mismo más delicado juntarse con el hermano en pecado que con el impío en pecado es así dice la biblia no mendoza a mí eso a mí eso no lo escribí yo ojalá lo hubiera escrito no te juntes con el formicario con el avaro con el idólatra con el maldiciente con el borracho con el ladrón ni vaya a irse a comer con él siquiera si dice que es hermano ¿entonces qué? pues si dice que es hermano normémoslo ayudémoslo enderecémoslo en el nombre del señor disciplinémoslo ayudémoslo a que se levante o no tengamos comunión con él porque no puede Dios aprobar una iglesia un cristiano que no tiene celo con los de adentro y trata de enderezar a los de afuera amén y amén hasta ahí la exposición de la palabra ahora dejar lugar a preguntas ¿me hermano? sencillamente en el 4 está preguntando el hermano cuando dice reunidos vosotros y mi espíritu se está refiriendo sencillamente no que el espíritu de Pablo se salía y te iba a la iglesia a hacer juicios sino que era tal la influencia de Pablo las enseñanzas su su aporte su cobertura que podían los hermanos a la sombra de lo que Pablo había hecho por mar como que Pablo hubiera estado presente pero no no le demos otro otro giro hay algunos que creen ahí que Pablo era el espíritu no hermano don 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 si no 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 podemos hacer categorías mucho de pecado pero hay pecados definitivamente más unibles que otros como cuando dice por ejemplo los pecados del cuerpo o sea de hecho no solo de mente hay pecados que son nocivos en la mente pero no han salido a hacerse acción ya un pecado que de la mente pasa al hecho ya corrompe el cuerpo eso es mayor pecado porque el uno es intención y el otro es acción y el otro es acción entonces claro que va a sancionarse más una acción que una intención pero de todas maneras es sancionar las dos cosas nosotros somos dados a creer que solo fumar y solo el adulterio y que el otro por ahí hay tomar es pecado y un hermano que es borracho y hay hermanos borrachos como se mira mucho y hace mucho escándalo y anda cantando coritos en la cantina entonces se hace el gran escándalo en la iglesia pero andan otros con unos pecados tremendos del mismo tamaño guardados pero como no hacen mucho ruido ahí están sentados eso es peor para ellos acumulando dinamita o cada barra de dinamita para que el estallido sea mayor porque después se los va a cobrar juntas el señor pero que definitivamente hay pecados más escandalosos más estropiantes más estropiados eso es verdad eso es verdad tal vez a eso se refiere pero en realidad hermano un idólatra que no tiene imágenes de talla pero es idólatra pero de sí mismo eso está alindando hasta en pecados sexuales el el ególatra el idólatra y el ególatra más bien el ególatra que de hecho cada una forma de idólatra a su semejanza ¿no? que va a ser el anticristo va a ser un ególatra homosexual no se no le interesará el amor de las mujeres dicen Daniel estará más entusiasmado con él mismo que con las mujeres por lo menos de Salomón no se puede decir eso que tenía 700 mujeres no sé cuántas sin contar las concubinas pero este no tendrá ni una muy bien ¿cómo? si pasa o si pasa se puede pasar ni todo no alcanza tanto bueno ¿para qué era la pregunta? hermanos solamente era para una pregunta miren en las personas que se oponen a la doctrina en el caso por ejemplo de la tercera epístola de San Juan con respecto a diótrefes ¿se tendría que actuar en la misma forma como los fornicarios? exactamente nosotros tenemos que volver al evangelio original en todo entonces el diótrefismo es la rebelión a los apóstoles no recibía a los apóstoles diótrefes no era apóstol pero no lo recibía y echaba a los que lo recibieran entonces es una rebelión contra los apóstoles ese se llama diótrefismo es un diótrefes y entonces empiezan a inventar los diótrefes que ellos son apóstoles también y empiezan a decir bueno no tal vez como la Biblia dice pero apóstoles también ya puedo yo tener mi iglesia solo ya puedo hacer mi grupo ya puedo poner mentalidad y condición por eso no les gusta cuando se lee cuáles son las condiciones de apóstoles ah no dice apóstoles es un enviado y como tenemos que por ahí hay un casete que dicen que hay alguien diciendo que los apóstoles son los enviados me envía alguien a hacer un mandado ahí a ese apóstol que le va a tirar una caja de enfrente apóstoles de cajas ridículo ridículo la Biblia establece para el apostolado las condiciones más que para cualquier otro ministerio hermano todo extremo todos los extremos se tocan entonces podemos asegurar que que una exuberancia en un extremo va a llegar al otro extremo esa es la razón porque en Hollywood usted ve como son de apuestos los galanes de la pantalla ahora ya ni galanes buscan pero se ve pues el mundo hace su imagen con el varón de la pantalla con la dama tierna y en donde está más depravado todo el asunto es en Hollywood uno se asusta de saber hasta donde se llega en el extremo no se usted o sea que es siempre golatría es siempre narcisismo empieza uno por mirarse a uno mismo Saúl se vio muy guapo muy hermoso y usted sabe no a donde va a parar alguna otra pregunta si si no 18 si es que hay gente hermano que aunque se le haya dicho de parte del gobierno a mi que me importa yo sigo aquí y se queda metido en la iglesia entonces a eso es públicamente decir el que está sentado ahí atrás es un rebelde y la iglesia lo desafora a eso hemos llegado en el India digamos una sola vez hemos llegado a eso una persona que se le cumplieron todos los requisitos y todavía seguía fastidiando y molestando y se tuvo que leer desde el púlpito que la iglesia lo desconocía y lo echaba de sus contornos y todavía sigue en un ministerio entre comillas no sabe dónde los requisitos para ser apóstol haber visto al señor glorificado tener carácter apostólico formado por el señor tener señales de apóstol en su ministerio que son las señales sobrenaturales y el resultado de la obra en las congregaciones florecientes corona de apostolado muy bien que otra pregunta no hay ya se agotaron que bueno sabemos ya todo el capítulo 5 hermano no hay ninguna duda respecto a las invasiones de demonios en los cristianos en los cristianos epicados en popero no alcanza muy corto ahora no se acerca yo siempre tenía una duda acerca de la contaminación de espíritus ¿cuál es la duda? que si son espíritus que nos contaminan a nosotros o si es nuestro espíritu que se contamina contaminación de espíritus bueno dos acepciones hay espíritus que contaminan espíritus que contaminan demonios etcétera pero también hay la posibilidad de que nuestro espíritu sea contaminado en el sentido en el sentido de de cercado apagado oprimido etcétera en ese sentido ojalá que nunca vayamos a ser contaminados de eso es decir comunicados de eso y desde luego un impío su espíritu está muerto no tiene valladar entonces tiene contaminación total pues es un impío puede ser poseído totalmente las posesiones demoníacas son exclusivas de impíos ahora bien claro si un cristiano parece estar poseído hay que analizar bien y al fin y al cabo no estamos llamados a determinar exactamente donde está el demonio si está aquí si está aquí échale de todo modo donde esté si está en la puntita de una rama échale de ahí no somos llamados a diagnosticar donde está hay quienes se van se pelean ahí pelean hermanos no está más acá está en el alma no, no, está en el espíritu no, está en el cuerpo eche lo que se resbale de donde esté perdón hermano o hay participación muy bien toda enfermedad es de Satanás porque antes de la caída del hombre no había y entonces la enfermedad vino como un como una por supuesto con permisión de Dios vino como una consecuencia del deterioro y del ataque de los gérmenes nocivos a un cuerpo ya sin sin defensa ahora tenemos que establecer que nunca Dios pone enfermedades pero las manda que las ponga entonces por ejemplo dice yo no te pondré yo no te no pondré ninguna enfermedad de las que les puse a los egipcios pareciera que él los está poniendo pero al analizar es Satanás el que pone las enfermedades pero que enfermedad podría poner Satanás si Dios no lo deja para ponerle la sarna a Jou Dios le dio permiso entonces tenemos que establecer por eso yo no me apunto desde luego con ese canasto desastre en donde ponen que toda como pudiéramos decir toda la gente si hay un propósito en las enfermedades entonces desde luego si no hubiera propósito en las enfermedades que le hubiera costado al señor sanarnos automáticamente en cuanto nosotros nos convertimos de toda enfermedad y hacernos invulnerables pero entonces todo el mundo hubiera venido a convertirse aunque sea para estar sano todo el tiempo hubiera sido combinado el forzado en cambio mira que hay enfermos en la iglesia ya no va por eso ¿verdad? mira que hay enfermedades que no se curan ya no va por eso va por otra necesidad que es mucho más profunda y por eso yo creo que Dios maneja enfermedades sin ponerlas por ejemplo ese que está ciego ¿está ciego porque sus papás pecaron nació ciego o por qué? no ni fue por enfermedad ni fue por pecado de sus padres ni por pecado de él sino para que un propósito de Dios sea cumplido para que sea el ser le sea dada la vista ahí está una razón de una enfermedad sin causa de pecado amén mi hermano Gerardo ¿que un cristiano? ¿acusado o acosado? sí sí hermano los ángeles caídos son a semejanza de Satanás acusadores y desde luego los ángeles caídos lo único que no tienen es potestad para entrar en los cuerpos sin embargo pueden una persona y pueden acusarla puesto que son del gremio de acusadores no sé si interpreto su pregunta bien a fondo pero ese es el ángel caído es un jefe de demonios hay que establecer eso y también hay que establecer que un ángel caído es un es un ente que está o en ciertas regiones o aprisionado pero los ángeles caídos no son los demonios razones muy especiales nos darían una explicación mayor pero no viene al caso ¿verdad? hermano Manfredo segura 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 ¿verdad? no Gracias. Sí, no solo azote, hermano, puede ser también una medida de entrenamiento, porque el Señor puede hacer que se agite un árbol para que bote su fruto. O sea que, digamos, pueden haber opresiones en una iglesia, no necesariamente porque la iglesia esté mal, pero pueden haber opresiones porque se le ocurrió al diablo ir a molestar a esa iglesia y Dios lo permitió para que la iglesia también entrara en calor, ¿verdad? A veces la poltrona hace daño, ¿no? Y entonces es necesario echar una buena peleadita, de vez en cuando. Ahora, en cuanto a que desfigura eso de los pueblos extraños en la tierra de Israel es indudable, aunque haya quien diga que nosotros solo somos figuritas. Sin embargo, esa no es una figurita, es una gran figura, ¿por qué? Porque fíjese usted, hermano, ¿cómo no va a ser una gran figura si la tierra de Dios, la tierra de Dios es invadida por extraños? Si no va a ser una figura de enemigos espirituales que invaden a su gente. Ahora, esta es de gente extraña que no le tocaba estar ahí. Entonces vino de afuera y entró. Ahora, ¿por qué entró? Porque había fallas en el pueblo de Dios. Y al haber una falla, permitía al Señor que entraran los enemigos y que fastidiaran hasta que ellos clamaban a Dios. Y al clamar a Dios, venía a Dios y expulsaba a los enemigos. Es exactamente la liberación de hoy. Y fíjese qué cosa interesante, que Dios no contó el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, sino que siempre contó el tiempo cuando estaba liberado. Quiere decir que perdemos el tiempo cuando nosotros andamos con chamuquitos por ahí colgados, ¿verdad? Debemos establecer eso, hermano. No tengamos temor de plantear el asunto. Claro, yo creo que es tiempo ya de definiciones. Habrá algunos que opinan y dicen, no, yo no creo que los enemigos pueden invadir a un cristiano. Pues que le aproveche, ojalá que usted así sea. Pero a la luz de la Escritura no es así. Entonces no vamos a discutir ni vamos a ponernos en polémica y que yo no me quiero ministrar. Bueno, pues no se ministren. Más claridad allá arriba para que otros se ministren. Lo digo con todo respeto, hermano, pero es que también a veces hay ciertas pullas. Y lo sencillamente lo que queremos hacer es ayudar. Ayudar al que se quiere dejar ayudar. ¿Por dónde van las manos? Permita, allá atrás hay una mano. Diga. Pues sí depende, hermano, porque hay casos, hay casos en que la sola autoridad del que echa a los demonios hace que se vayan los demonios. En otros casos requiere el Señor que haya sometimiento. Más que todo, diríamos, en el pueblo cristiano debe haber sometimiento, porque si no tampoco hay derechos quitados al diablo. Ahora, en un impío es muy difícil que se le pida sometimiento, porque no puede. Entonces ahí hay que tomar autoridad. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Van a ojo? ¿Van a ojo? Sí. Ah, no, 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 no. Yo lo que quise decir es que el diablo pone una enfermedad con gérmenes, con parásitos, a menos que las lombrices sean demonios. Entonces yo digo que, entonces los purgantes se echan fuera demonios. Yo diría que no, es la enfermedad. La enfermedad es una cosa, es un lazo del diablo. Y la, el espíritu de la enfermedad es otra cosa. Ese sí es un demonio que invade, ¿no? Y que provoca una enfermedad. Ahora que hay demonios que provocan enfermedades, es indudable. Le pongo un ejemplo ya. La mujer encorvada, de San Lucas, esa mujer tenía espíritu de enfermedad. Muy bien, ¿por dónde van las manos? Mi hermana, hermana Silvia. Ojalá, hermano, pudiéramos nosotros estar tan avisados, que siempre que estemos cargados busquemos ayuda, ¿no? Pero claro, tal vez sería eso muy gorroso. Yo creo que en esos casos uno va más o menos sintiéndose cuando la batería se descarga, y uno tiene que cargarla, uno mismo. Uno mismo tiene que estar cuidando, manteniendo eso, o bien recurriendo a la gasolinera, que es el único lugar donde hay gasolina. Pero es muy difícil establecer un patrón, ¿verdad? Pero yo me diría que la respuesta es, ojalá nos pudiéramos ministrar cada vez que sintiéramos la necesidad. Que sea mejor por exceso y no por falta. ¿Por dónde vamos? Allá. ¿Por dónde vamos? Allá. Lamentando, hermano, que realmente no es el tema liberación demoníaca. Ese es otro tema. Ahorita solo tocamos el punto por el verso 5 del capítulo 5. Pero realmente eso sería muy extenso. Y sí podemos decirle a lo menos que tomar autoridad, de nuevo, es necesario, porque el impío, ¿qué puede ayudar ahí? Y luego, por el otro lado, ¿qué fue lo que me dijo? Los síntomas, pues, en un cristiano, pues, yo le podría dar muchos, no me dar muchos síntomas, y es muy variado, muy, como le dijera yo, es difícil hacer una lista. Síntomas, unos van a tener temor, otros van a sentir miedo, otros van a sentir deseos de romper una maceta en la cabeza de otro hermano, otros van a sentir a cosas nuevas, ¿no? Pero no podemos enumerarlo todo. Sería muy largo, hermano. El tema no lo permite. ¿Por dónde va la mano, mi hermano Belloso? Sí. Sí, hay, hay, aunque es difícil que no se evidencie de alguna forma, sin embargo, pueden ser tan enmascarados que, como en las enfermedades literales, a veces los síntomas no afloran, y están escondidos. Sin embargo, no sirve, es como también las liberaciones, si no sucede tal cosa, no está liberado, no, no, no pongamos método. Pueden haber liberaciones sin evidencias, sino solamente a base de discernimiento de espíritus. de hermano Belloso. Gracias. 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 Bueno, hay un libro entero, por ahí un hermano que defiende a Samuel para dejarlo tranquilo en el sepulcro, y no quiere que salga y dice que no es. La Biblia dice que es. Ahora, allá el Señor, permitiendo en su soberanía que venga un muerto a la tierra, pero eso no es su único caso. También en otros casos, muertos regresaron a la vida para dar el Evangelio en la resurrección de Cristo. Y también en el caso de Lázaro y otros no, ¿no? Entonces, no se va a encastear que porque Dios dijo que no consultaran a los espíritus, y que porque no consultaran a los muertos, ya Dios no va a poder mandar un muerto de regreso. Eso sería ridículo. Ahora, en cuanto a que, la Biblia dice que fue muerto, y en cuanto a que, no está diciendo que se salvó, que se salvó, ¿cómo se llama? Saúl. Yo no creo que se ha salvado, hay quienes se ponen a salvar hasta Judas. Pero, en realidad, lo que dice, estarás mañana conmigo, en el Seúl. Pero el Seúl tenía dos galerías. No dijo en cuál, de las dos. El Seúl estaba dividido en dos partes, en el infierno mismo, y en el seno de Abraham. Pero no le dijo, mañana estarás en el seno de Abraham. Pero mañana estarás conmigo, y si estarás en el terreno de la muerte, en el ámbito de la muerte en el Seúl. Ese es mi punto de vista, hermano, la luz de la palabra. Yo no me voy a poner a atacar tampoco el libro ese, pero si fue Samuel o no fue Samuel, no nos salva ni nos pierde. ¿Por dónde vamos? ¿Se agotaron las preguntas, hermano? Absolutamente. Bueno, ahí vamos a un punto que, que si viene al caso del capítulo 5, por eso vamos a tener que, hacer una acotación aquí, hermano. Oigan, oigan la pregunta, ¿verdad? ¿Puede un niño ser poseído y por qué? Fíjense, hermano, que los que argumentan, que algo que es de Dios, no puede ser poseído. Usted sabe que un niño es de Dios, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Bueno, y puede ser poseído. ¿Desde cuándo está ese niño, ese muchacho, el demoniado? ¡Desde niño! ¡Desde niño! Palabras del que habló con Cristo. Entonces, si un niño que es del reino, puede ser poseído, es un poquito difícil defender, que no puede invadir un demonio, algo que es de Dios, ¿verdad? Por lo menos a mí me costaría mucho defender esa tesis. Ahora, ¿por qué? Porque generalmente con los hijos se habla a los padres. Y yo todavía me pregunto, ¿por qué? ¡Ah! Tremendo esto, hermano. ¿Por qué van a ser estrellados los niños de los impíos en la tribulación? Y decimos, pero ¿cómo los inocentes van a entrar a la tribulación y van a... ¿Cómo es posible eso que no deben nada? Y qué sé yo. Pero la Biblia declara, hermano, que los pecados de los padres alcanzan a los hijos. Y en la soberanía de Dios, así me ha dispuesto a él, y alguna explicación justa debe haber, que nosotros no conocemos. Pero, podemos anticipar que las influencias negativas que pueden llevar a niños a desastres, también las influencias benéficas llevan a los niños a preservarlos. Y tenemos un ejemplo otra vez en Saúl. Saúl, no niños, pero hijos, un Jonatán tan bueno que había tenido tanta amistad con David después se sometió a la autoridad de su padre y por haberse sometido a la autoridad de un padre destituido por Dios murió trágicamente en el monte Gilboa con su padre. Entonces, los pecados de los padres pueden ignorar, pueden abarcar a los hijos y por eso dice en Primera de Corintios 7 que los hijos de los de los impíos son inmundos. Dices que los hijos de los santos tienen cierta cobertura. Capítulo 7 de Primera de Corintios. Bueno, Gerardo. No, son casos de ejemplo. Excepcionales porque no, la Biblia no narra, no narra todo, pero si narrara todo había muchos incestuosos. Nos parece excepcional porque es un caso, ¿no? Pero no es un caso que sucedió, perdón, no es que solo ese caso sucedió. La Biblia declara un caso de los muchos. Entonces no son, no son excepcionales, son ejemplos. Entonces, al haber un ejemplo de ese tipo, uno que se entregaba a Satanás, desde luego, desde luego, Dios planeó, eso viene a confirmar que la salvación no se pierde, hermano. Porque entonces, este, si alguno se hubiera perdido, era ese. Y lo que hicieron fue salvarlo, casi, bueno, mal matándolo, ¿verdad? Pero no lo mataron. Y es el caso de que hay quienes hasta los mata Dios para salvarlos, que es lo que se insinúa en el capítulo 5 de Coríntios, 1 Corintios 5, mi hermana. Ah, sí. Sí, sí. Cuando hablamos de que los pecados de los padres pueden invadir a los hijos hasta la cuarta generación, etcétera, estamos hablando de la ley. Ahora, esa ley puede ser contrarrestada mediante la conversión o el renunciamiento a eso. Pero eso ya es otro tema. Entonces, sin embargo, podemos decir que lo que debemos establecer es cuánto daño debemos acarrear a nuestra familia por nuestras decisiones. Para bien puede ser también según lo que decidamos o para mal según lo que decidamos. Ahora, cuando los pecados son pecados trales, me refiero a pecados de tipo hondo, profundo y de juramentos y de hechos así del pasado, pueden alcanzar transmitiéndose hasta la cuarta generación. y claro, puede ser cortado eso como un arrepentimiento, una detención de estas averías, ¿no? Muy bien, yo creo que es suficiente por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!